Arrancamos éxito que nos pertenece, Lucho Cuellar, un todo, escúchalo, ahora Es el chico de la cumbia, éxito que baila, disfruta mi gente de Chitote, Lucho, buenas noches Orguesa Y miro tu retrato Y hace algún de todos, donde estamos juntitos Mis ojos lloran recordándote, mi corazón se parte Mis ojos lloran recordándote, mi corazón se parte Te echo de menos corazón, cuando veo la cama vacía Te echo de menos corazón, cuando escucho esta canción que te gustaba a ti Mujer dedicante para mí Te echo de menos corazón, cuando camino solo en la calle Con un cigarrillo pisando en mí No sé hasta cuándo soportaré tu ausencia Te echo de menos corazón Sabes cuánta falta me hace tu amor Hoy más que nunca Te echo de menos Y escucha cómo suena Sonido a miralla Reberta meña Ronda ranza Hoy que no estás conmigo Y miro tu retrato Y en algún de todos, donde estamos juntitos Mis ojos lloran recordándote, mi corazón se parte Y su voz lloran recordándote, mi corazón se parte Te echo de menos corazón, cuando veo la cama vacía Te echo de menos corazón, cuando escucho esta canción que te gustaba a ti Y que dedicaste para mí Te echo de menos corazón, cuando camino solo en la calle Con un cigarrillo pisando en ti No sé hasta cuándo soportaré tu ausencia Te echo de menos corazón Te echo de menos corazón, cuando camino solo en la calle Con un cigarrillo pensando en ti Y no sé hasta cuándo soportaré tu ausencia Te echo de menos corazón Te echo de menos corazón Vamos viendo bailando, bailando